Este sábado catorce y domingo quince de diciembre, llega la sexta y última fecha del Rally Super Prime. Gran premio coronación, Tilo Gasta. Copa homenaje a Víctor Viejucho Aibar. Sábado catorce, veintiuna horas, largada simbólica y presentación en Plaza Principal, veinticinco de mayo. Domingo quince, desde las nueve AM. Super Prime, Circuito Barrio Los Robledos. Y para finalizar, en el Circuito Santa Rosa. Auspicia, Transporte Longo y Bodega Alta Esperanza. Hotel de Turismo de Tino Gasta, de Luis Castaño. Estación de Servicio Refinor. Cronometra PH Cronos. Organiza, ONE, eventos deportivos. Invita, Municipalidad de Tino Gasta. Gestión, Doctor David Sebastián Noblegar.